La Universidad Internacional de la Oración Hola mis amigos y hermanos, bendiciones, muy buenos días. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, Salmo 48, 14. Bendiciones, soy el pastor Eusticio Mosquera. Esta es la Universidad de la Oración de un millón de guerreros. Bendiciones para todos. Ayer hice un par en el camino, en la secuencia de los temas que traía. Todo lo que digas será usado en tu contra. Y hablé de la sorpresa del Señor porque fue una palabra que me llegó de madrugada. Pero hoy quiero retomar la serie esta. Y el tema para hoy es, todo lo que digas malo será usado en tu contra. La Biblia dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca y habla. Pero el malo, del mal tesoro de su corazón saca y habla. Hoy voy a hablar, todos los malos es como un imán. Lo que hablemos malo es como un imán hacia nuestras propias vidas. Como dice el dicho popular por ahí, víctima de tu propio invento. Y para ello, quiero comenzar hoy con usted, en el libro del sabio Jot. Jot, en el capítulo 23, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que nos está registrando la escritura ahí, acerca de los malos. Jot 23, versículo 2 dice, hoy también hablaré con amargura. En el capítulo 2 lo dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Miren, yo iría hasta su silla. Respondría mi causa delante de Él. Llenaría mi boca de argumentos. Yo mismo sabría lo que Él me respondiese. Y contendería conmigo con grandeza de fuerza. Oiga esto. No obstante, por el problema que tengo, Él me respondería. Allí yo, como soy justo, razonaría con Él. Y yo escaparía de, para siempre, de mi juez. Es aquí, estaba tan confundido, dice el verso 8. Es aquí, yo iré al oriente y no lo percibiré. No lo hallaré. Al occidente y no lo percibiré. Si mostraré su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mótense ustedes, en este versículo 2, la Biblia dice que Job comenzó hablando con amargura. Y hablar con amargura, esta es la energía negativa, los demonios, enfermedades, problemas, fracasos, dolores, angustia, divorcio y separación. ¿Y cómo se habla con amargura en la casa? En esta casa no hay paz. Esta pobreza tan terrible que tengo. Vivo enfermo siempre. Esta herencia de enfermedad que tengo. Y mientras tú más te concentres en palabras de amargura, más te llega. Y allí sí, Satanás y los demonios, espíritus que pululan a tu alrededor, dicen estoy de acuerdo contigo. Sigue hablando, sigue hablando. Eso que tú dices es verdad. Háblalo nomás. Habla, habla, habla. Estoy de acuerdo contigo. Y enseguida Satanás da órdenes a los demonios. Apunten lo que dijo fulana y lo que dijo fulanito. Pónganse a recargar, a fortalecer lo que él dijo de enfermedad. Todo lo malo que usted diga. Miren, lo que dice el verso 2 aquí de Job 23. Hoy también hablaré con amargura. ¿Cómo a usted no se le ocurre pensar y decir, hoy voy a hablar con benevolencia? Hoy voy a hablar el bien y la misericordia, como dice Salmo 23.6. Que me sigan todos los días de mi vida. Pero Job dijo, hoy voy a seguir como hoy también. Esa expresión, hoy también, significa que ayer también había hablado con amargura. Por favor, ¿cómo es que tú hablas? ¿Qué es lo que tú hablas? Amargura o resolución de conflicto. Todo lo que el hombre hable, como se dice, los demonios dicen, lo voy a usar en tu misma contra. Eso es lo que dicen los investigadores cuando toman prisioneros a las personas. Y eso es lo que hacen los demonios. Fulana de tal, o fulano de tal, soy el demonio de la brujería, soy el demonio de la hechicería. Como tú amaneciste hablando hoy de mí, pues aquí vengo a poseerte. Porque la palabra que hablemos, esa misma nos posee. Job capítulo 16, en verso 3, mire lo que dice la escritura. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O esas mismas palabras te animan a responder? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Tendrán fin las palabras vacías? Déjate de hablar así. Esas tonterías, esas cosas que no te edifican, hablas del bien, como lo dijo el salmista en el Salmo 19, 14. Que los dichos de mi boca, Eustiquio Mosquera, que los dichos de tu boca y que la meditación de tu corazón sean gratas delante de ti, oh Jehová, roca mía y salvación mía. Eso es lo que Dios quiere. Ay hermanos, pero lo que hablemos será usado por los demonios, por Satanás, en nuestra contra. Por favor, le suplico, le pido que me acompañen a Proverbios 15. Acompáñenme ahí a Proverbios capítulo 15. Por favor, versículos 1 y 2 dicen. Las blandas palabras, las blandas respuestas, quitan la ira, mas las palabras ásperas, hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cómo sandeces? La lengua, dice el verso 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de los padres. Wow, la lengua del sabio hablará sabiduría y la lengua del necio siempre traerá sandeces. ¿Qué es sandeces? Palabras sin sentido, sin vida. Hable bien siempre y ese bien te va a seguir. ¿Sabe que esa es la clave mía, la de Eustiquio Mosquera en Colombia? Todos los días a mí me preguntan, ¿cómo está, Pastor Mosquera? Bien. Y les digo yo enseguida, pero el bien es bien. ¿Se acuerda de la mujer que se le murió el niño que Eliseo resucitó? Dice que Eliseo manda a su criado Giesi y le dice y le pregunta a ella, oye, tú has estado solicita en plena muerte de su hijo, su niño estaba muerto. Y viene y le pregunta el criado del profeta, ¿te va bien? Y ella, teniendo su hijo al frente, dijo, bien. Eso es el lenguaje que tenemos que cambiar. Bien. Yo quiero que vaya, por favor, acompáñenme a Proverbio 29. Wow, esto es otro versículo maravilloso. Proverbio capítulo 29, el verso 20. Mire lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Has visto, hombre, ligero en sus palabras, más esperanza hay de necio que de él. Y yo hablo siempre con mis hermanos. Yo conozco la necedad de las personas. Hay gente que les gusta responder así como una metralleta. Sin pensar. Pero yo vuelvo a decir, qué hombre tan sabio para responder como Wilson Urango. Usted no espere las metralletas de Wilson Urango así, así, así. Cuando usted le hace una pregunta, Wilson Urango se queda callado. Y enseguida, si la tiene a responder, le dice, pastor, no la tengo. Y dice, buena pregunta, déjeme meditarla. Otra persona que es prudente a responder es mi hermana Luz Ruiz, allí en Puerto Rico. El hermano Luz Ruiz, su esposito, a diario me manda por ahí cositas. Y dice, hoy haga esto, hermano Luz Ruiz. Vaya y cómprele un heladito a su esposa y dígale que usted la ama. Esas son palabras de personas prudentes. Te vuelvo a repetir, Proverbio 29, 20, 29, 20. Dice, has visto hombres ligeros en sus palabras. Más esperanza hay de necio que de él. Wow. No sea ligero a responder. Medite. Wow. Yo quiero que usted vaya allá al libro de Malaquías. Y comience a practicar lo que dice Malaquías. Malaquías es vecino, están goteras con goteras con San Mateo. Si usted quiere, se va a San Mateo y se retrocede un poquitito. Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 15. Mire lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Hay personas que hablan palabras violentas, personas que han maldecido hasta a Dios y a la Trinidad. Y esa es la queja del Señor en este versículo. Ustedes se han puesto a hablar palabras violentas. Y dentro de su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, lo que yo oigo de ustedes son palabras violentas. Increíble. ¿Cuáles son esas palabras violentas de maldiciones? Que me voy a matar, que ojalá me mate, que como de plato. Dice Dios, pero qué violencia está hablando esta mujer, este hombre. Y aquí le pregunta, y dijiste, que hemos hablado contra ti. Y mire lo que dice el verso 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Hay gente así. Yo que asisto a la iglesia. Yo que he diezmaro. Yo que soy fiel. Y a mí Dios me tiene acabada y acabado. Palabras violentas. Nos ponemos a decir contra la iglesia, contra nuestros pastores, contra nuestros hermanos, contra nuestras pastoras, contra la propia iglesia. Cálmese, por favor. Y deje esas palabras violentas, porque esas palabras violentas no les van a llevar a usted a ningún fin bueno. Hable palabras buenas. Hable palabras de gratitud. Mire, aquí, como siempre yo pongo a mi esposa de ejemplo. Esa mujer, ella misma sirve el almuerzo para ella. Y está en la cocina preparándolo. Y allá está bendiciendo el sabor y la sazón. Se sienta a la mesa. Gracias, Padre, por este banquete. Y uno mira el banquete y a veces no hemos tenido sino huevos con arroz. Y mi esposa diciendo que es banquete. Palabras buenas. Palabras buenas. Hable a favor de su hermano. Palabras buenas a favor de la hermana Nelsia. No se ponga usted a hacer ensalada de pastora y sancocho de pastora, porque eso no le sirve. Y aquí dice Dios, ustedes han hablado palabras violentas contra mí. Y mira el cambio que hubo en esas personas que hablaban palabras violentas. En el versículo 15 dice, wow, esto es impresionante. Dice, decimos pues, ahora bienaventurados los soberbios. Yo mejor me voy a la soberbia. Y a los que hacen iniquidad, esos son mejores, les va a ellos mejores que nosotros. Y no solo son prosperados, sino que también a Dios escaparon. Y Dios no le prestó atención. Increíble. Mira lo que decimos, pues. Bienaventurados los malos, ellos sí tienen plata, tienen carros nuevos y yo aquí estoy en la olla. Palabras violentas. Y eso saca a Dios de su sitio. Pero qué está pensando mi hija si le doy el pan nuestro de cada día. Le tengo su familia sana. Están en buena salud. Tienen su trabajito. Ojalá que mire a otros. Palabras violentas. ¿Por qué el vecino está próspero? Y ellos sí son borrachos y tomas. Así dijo el sanmista. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Palabras violentas. Y vamos a ver la resolución de lo que debemos hacer los que tememos a Dios. Ahí en el capítulo 3, verso 16, dice. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito en libros de memoria delante de él. Para que los que le temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y mire lo que dice el 17. Ustedes los que hablan bien serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré al hombre, así como perdona el padre a sus hijos. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo. Y entre los que sirven a Dios y entre los que no le sirven. Hay por ahí una canción muy nueva, o no nueva. Es de las más viejas que existen. He decidido servir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido ser tu decisión. Los que le temen al Señor, aquí dice Dios que debemos repetir las palabras buenas. Por favor, estudiese hermano, se lo suplico por favor. Malaquías 3.16 hasta el 18. Y el Señor dice, van a ver en aquel día cuando yo actúe, que voy a perdonar a los que piensan y a los que hablan bien. Y los que hablan mal, como yo digo por allí, tuqui, tuqui, lulú. Usted dirá, hermano, con ese dicho tan cruel que es usted. Pues lo sigo diciendo. Si tú no te pones las pilas, tuqui, tuqui, lulú. Colosenses 2, por favor, acompáñenme. Colosenses 2, verso 4, mire lo que está diciendo. Y esto, y esto es lo que digo, para que nadie os, esto lo digo, perdón. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sabía usted que hay palabras persuasivas? Usted no se debe convencer con esas palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Eso existe en las Escrituras. Vamos a ver otras clases de palabras. Primera de Tesalicencia 2.5. Mire estas palabras. Esto es interesante también. Primera de Tesalicencia 2.5. Aquí dice así. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, y encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo. Que no usamos palabras lisonjeras. Ni palabras de avaricia. Segunda de Pedro. Vamos a ver otra palabra que hay ahí. 2.3. Acompáñenme allí. Que esto es un caudal de bendición. Segunda de Pedro. 2.3. 2.3. Miren lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Aquí capítulo 12. Verso 3. Si es que habéis gustado. La benignidad del Señor. La benignidad del Señor. Si nosotros hemos gustado de la benignidad del Señor. Hablemos bien. Hablemos bien. Acá está. Pues vamos a ver este otro. De segunda de Pedro 2.10. Observe esto. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Verso 10. Había leído el que no era. Dice. Así es. Este es. Mayormente aquellos. Que siguiendo. La carne. Andan en concupiscencia. E inmundicia. Y desprecian al Señor. Atrevidos. Contumaces. Que no tienen. Que no temen. Decir mal. De la posteridad. De la postestad. Perdón. Superiores. Hay gente. Que reniega. Contra Dios. Y dice. Palabras. Lisonjeras. Contra Dios. Palabras. De potestades. Malas. Segunda de Pedro. 2.10. Vea esto. Y mayormente. Aquellos. Que siguiendo. Oiga bien. Siguiendo. Segunda de Pedro. 2.10. Veamos el 18. Wow. Pues hablamos. Palabras. Infladas. Y vanas. Seductoras. Seducen. Con concupiscencia. De la carne. Y disoluciones. Y disoluciones. A los que verdaderamente. Habían huido. De lo que venía. Señores y señores. Gente que hablan así. Palabras perversas. Palabras seductoras. Y yo quiero terminar este pensamiento. Con tercera de Juan. Verso 10. Acá está diciendo la escritura así. Tercera de Juan. No tiene sino varios versículos. Y el verso 10 dice. Por esta causa. Si yo fuere. Recordaré. La obra que. Que hace. Paloteando. Con palabras malignas. Contra vosotros. Hay gente que palotea con palabras malignas. Contra vosotros. Contra vosotros. Y con. Con tensiones. Viven contendiendo. No están contentos. Sino que siempre hablan. Palabras contenciosas. Palabras malignas. Palabras que dañan el testimonio de las personas. Oh amigo y hermano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos perdone. Que Dios nos cuide. De todas esas palabras contenciosas. Santo Dios. Muchas gracias. Por tus bondades infinitas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si esta palabra. Ha sido de bendición para usted. Y Dios ha puesto en tu corazón. Bendecirme con una ofrenda. Gracias hermano. Te lo agradezco. Porque aquí estamos haciendo la obra de papá Dios de día y de noche. Bendiciones. Bendiciones.